¡A escalar! A esto le falta un pelo para caerse. El cable del puente parece fuerte. Ahora veremos si es verdad. ¡Quema! 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 ¡Ah! ¡Maldición! Ah, tío. No sé ni cómo hemos sobrevivido a esto. Debe de haber alguna deidad piadosa que quiere vernos contarlo. Un momento de suerte en un mar de infortunios. ¡Eh! ¡Alerta, fega! ¡Ah! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vultus! ¡Ponte a cubierto! ¡Voy a darles lo suyo a estos hijos de puta! ¡Vamos! ¡Si tenemos suerte podremos arreglarlo y salir de aquí! ¿Ves como tenemos suerte? Sí, el destino me ha traído un montonazo de buena suerte como recompensa. ¡Última parada! Puede que lleguemos al acantilado por la cueva. Me gusta tu optimismo. ¡Mira lo grande que es! Si has acabado de disfrutar del paisaje, he localizado una salida al fondo de la cueva. ¿Qué? ¿Y podrás impedir que los códigos lógicos te controlen? ¡Psss! Me debato en un conflicto interno para mantener el dominio de mi propia mente. Gracias. Bueno, intenta contar chistes malos y ser sarcástico. La IA no los entiende. Te ayudará a seguir al mando. ¡Prueba! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Ah, tío! ¿Qué son exactamente esas cosas? ¡Me parece un nido! Esperemos que su mamaita esté afanada poniendo más. Solo podemos pasar por ahí. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Qué peste! ¡Ya no tenemos salida! Espero que haya sido tu mal. Pues va a ser que no. ¡Deprisa! ¡Carguémonos! ¡Más rápido! ¡Joder, joder, joder! ¡No estoy cabrón de miedo! ¡Quiero que lo que está sonando no tenga ningún apego por estos huevos podridos. Sea lo que sea, está cabreado. ¡Detrás de nosotros! ¡Ayy! ¡Vaya aľidушo! ¡Vamos! ¡Ya, céma! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Arregla esto! ¡Una simple reparación! Ya fardarás en el aire, ¿vale? ¡Eso es pero! Como te decía, un sitio cojonudo para pescar. Seguro que los peces son la hostia de grandes. ¡Lo vas a comprobar por ti mismo! ¡Pesamos mucho! ¡El Vultun se cae! ¡No me digas, gilipolletes! ¡Tenemos justo detrás un verdadero pájaro de mal agüero! ¡Hey! ¡El tren chorreando posible! ¡Dispárate! ¡Sí! ¡Hecho! ¡La mala madre esta ya no nos muerde el culo! ¡Me alegra oírlo! ¡Porque nos vamos al suelo! ¡No, no, 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 no! ¡No pasa nada! ¡Relájate! ¡Estoy bien! ¡No lo creo, tío! ¡El agua habrá hecho algo a tus puntos de sutura o a las partes! ¡Estoy bien! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Cálmate un poco! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Nos acercamos a la señal! ¡La soldado de Final Echo está cerca! ¡Nos acercamos a la señal! ¡Nos acercamos a la señal! ¡A la señal! ¡No! 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 Dios santo, este lugar es enorme ¿Quién construiría algo así y se lo dejaría a unos salvajes? Tal vez no lo dejó en sus manos ¡Grey, usa el látigo! Escáner de área, enemigos múltiples ¡Venga, al tajo! ¡Venga! 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 ¡Ah! 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 Bueno, ¿habrá algún bar por aquí? ...Pillamos y... Como te ve a mirar una botella, voy a despellejarte vivo. Son los doce pasos para dejarlo, ¿eh? ¡Detrás de las columnas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Issy! ¡Se te da bien ser un aguafiestas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Ah! ¡Meltfeeling! ¡Ah! ¡Crown! ¿Pero qué? Las venereas tienen. Métela donde puedas. Me das asco. ¿Qué coño es esto? Creo que ya pillo por qué estáis tan empadados. Por esta vez se cruzó la tercera mujer. ¡Claro, pobre, pobre! ¡Claro, salvaje! ¡Claro! ¡Claro! ¡Maldita! ¡Gracias de chicas son robotales aquí! ¡Vamos! ¡Esos andan por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos a observarla! ¡Según nos vayamos acercando, habrá más! ¡Se acerca un blindado! ¡Refuerzos! Deben de haber ido a por otro barril. ¡Acabo de encontrar mi ritmo! ¡Floz! 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 ¡Where am I from?! ¡Floz! 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 ¡Hah! ¡Floz! ¡Gracias! 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 ¡No pinta bien! ¡Hey! ¡Emboscada! ¡Mierda! ¡Oh! 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 Está bien controlado. ¿Me recuerdas a un soldado que conocí? No deje de ser aquel soldado. Estabas borracho como para saber quién eras. ¡Nolfo! ¡Nuνη lado! ¡Esperto! ¡Nuνη lado! ¡Gracias! La letra de irte a salvo. ¡Que no cumpla el pánico! ¡Ignórese! ¡Gracias! ¡Prepárate! ¡Bones, crush all! ¡Suscríbete al canal! ¡Ampala esos cerdos y no dispares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué haré de esto? ¿Y yo? La damisela en apodos, justo enfrente. ¡Toma ya! ¡Mita historia perdida! ¡Vamos! ¿Lo das para mal? ¡No! ¡Eh! ¡Identificaos ya o abriré fuego!